Así que finalmente fuiste derrotado. Un cabrero arrasó con su campamento y acabó con una legión romana al completo. ¿Cómo pudiste entonces, fugado y humillado, acabar con la vida de Viriato? Es lo que llevo intentando explicarles desde el principio. Yo no lo hice. Los hispanos son codiciosos, violentos y ahora también traidores. Senadores, van a conocer a los hispanos responsables de asesinar a Viriato. Estos hombres y no yo fueron los que terminaron con su vida. Lo hicieron y luego se arrastraron ante mí buscando una recompensa. Lo que no sabían es que Roma no paga traidores.